Así que gracias a mis glosadores que están ahí en los canales de TikTok y en Twitch De hecho hay un glosador que me acaba de mandar un aporte al stream Y quería que lo viéramos porque me dijo que era muy bueno Y quería que todos lo viéramos con él Así que creo que está acá, está acá, sí, 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 aquí está Acá está Dicen que él lo preparó para el stream y quiere que lo veamos en vivo Yo no sé qué es Salomero Simpson, no sé muy bien qué es Pero bueno, vamos a ver qué es Basta, baja, exijo mayor nivel en las tallas de este chat, lo exijo Lo exijo No, es que todos dormían en la luna, güey, todos dormían en la luna No, tanto, gente Siempre lo vimos, siempre lo vimos, maldición Yo estoy aburrido Dicen 11, chupalo, 12 Dicen, ay, en esta Y que no, oh, no, se sentó En de la tonta, bro, feo el cinto Se dan cuenta que todas las tallas que dirán son todas del pijo De más, son todas del pene Que tanto le gusta, vean Son líderes, de verdad, la sociedad no fue a juzgar De verdad, hablan lo que quieren No sé si podemos salir, no sé si podemos, no sé si podemos hacer algo Es que este es un clip del stream Donde yo les dije Que estaba chato en los chitos del pico Y bueno, alguien le puso la voz de Homero Así que Está Ah, está bueno Señor Brimic, se las mandó por mi rey Se las mandó Altyazoo Gracias.